Hola, un aspecto muy práctico para poder identificar cómo funciona nuestra familia es reconocer cómo se siente cada integrante al momento de estar en contacto con sus familiares. Por ejemplo, en épocas en las cuales podíamos salir a trabajar o estudiar normalmente, la sensación que teníamos al momento de entrar a la casa era muy importante. Por ejemplo, si sentíamos tranquilidad, la idea de que vamos a descansar o interactuar de manera cordial, probablemente nos da un indicativo de un buen funcionamiento. Si por el contrario pensábamos qué problema vamos a encontrar, cómo voy a conversar, qué cosas es lo que habrán hecho mis familiares, mis hijos, mi esposa, mi esposo, entonces probablemente era un indicador de muchos problemas en esa circunstancia. Vamos a ver tres condiciones o tres características que nos pueden ayudar para ver el funcionamiento familiar. La comunicación. Necesita ser efectiva, que significa que yo me deje entender y que yo entienda a mis familiares. Para ello requiere una costumbre de diálogo, de conversar y sobre todo de aprender a expresar lo que estoy sintiendo sin temor a la crítica. De tal manera de que puedo compartir con ellos al momento de comunicarme. Y un segundo aspecto de la comunicación, aparte de ser efectiva, es que necesita tener un objetivo, una finalidad. Muchos problemas aparecen porque empezamos hablando de algo y terminamos hablando de otra cosa. Un segundo aspecto tiene que ver el nivel de unión o cohesión que tenemos entre los integrantes. De tal manera que necesitamos sentirnos acompañados y que podemos apoyarnos en el otro o en la otra. Necesitamos evitar dos extremos. El primer extremo que sería de una fusión en la cual están tan involucrados o sobre involucrados que no se deja pensar con claridad a cada uno de ellos. Y el extremo de desligamiento en el cual cada quien está por su lado y no se apoya. Un tercer componente tiene que ver con la adaptabilidad o la manera como respondemos a los problemas, a las crisis que suceden. Es imposible que en la vida todo esté absolutamente controlado. Siempre va a haber crisis. Entonces la adaptabilidad significa cómo reaccionamos frente a esa demanda del entorno para hacer algo distinto. Entonces necesitamos tener una estructura, una jerarquía en la familia de una manera flexible que nos permita adaptarnos dependiendo de la situación. Aquí hay que evitar dos extremos. La rigidez, que quiere decir reaccionar siempre de la misma manera y que no trae buenos resultados. Y la caoticidad en la cual pues cada quien hace lo que le da la gana. Eso no es conveniente. Comunicación, cohesión y adaptabilidad frente a los problemas. Espero que esto te pueda ayudar. Soy Fabio Bea Galdós, médico psiquiatra psicoterapeuta del Departamento de Familia del Hospital Valdiza. Gracias.